Obviamente es un orgullo que el Ministro nos haya invitado a nosotros acá a almorzar y a que nosotros le contemos nuestra experiencia y lo que hacemos en la escuela. Nosotros somos nosotros, tenemos todo un grupo de compañeros y docentes atrás nuestro que nos acompañan día a día y creo que es un reconocimiento para todos, más allá de que hoy estemos nosotros acá. Ninguno conocía la ciudad, así que también agradecer por esta oportunidad que nos están dando, de conocer una ciudad nueva, luego del almuerzo vamos a tener un recorrido, el cual esperemos disfrutar, así que agradecido también por eso. Se busca por ahí con proyectos devolver un poco a la sociedad lo que ella nos da a nosotros y por eso que por ahí a la hora de pensar un proyecto nuevo, una idea nueva, algo que surja, lo primero que se tiene en cuenta es eso, que tenga un fin ya sea solidario o para ayudar a los demás. Saber que esos nenes que tanto lo necesitan y a veces uno no le da la importancia que ellos merecen, están disfrutando y están usando algo que nosotros hicimos en nuestra escuela, en nuestro salón y no solo la ayuda que le ofrecemos a los nenes, sino que también le brindamos otra herramienta de trabajo a los profesores. Me siento, y creo que coincido con todos, que nos sentimos orgullosos por eso, saber que estamos ayudando a los demás, obviamente. Gracias a los profesores, primero gracias a los profesores, porque la escuela, todo lo que nos está dando ahora y cómo nos está preparando. Y la verdad que yo me siento muy contento por eso, ahora la educación que nos está dando con respecto a esto, para nosotros es un avance grande. Y la escuela lo que está manejando son cosas muy avanzadas para lo que anteriormente estaba enseñando, así que, más nada que decir, esto es demasiado para nosotros.